¡Aplausos! ¡Derrama, Señor! ¡Derrama, Señor! ¡Derrama en esta mesa tu amor! ¡Derrama, Señor! ¡Derrama, Señor! ¡Derrama en esta mesa tu amor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gracias muy grande a nuestros queridos propios del Colegio Santa Clara que nos están regalando este delicioso almuerzo, la decoración y todo el trabajo que hace que a nuestros colegios. ¡Mi música, Maestro! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!